Y ahí está el guaro señoras y señores El guaro de a Paseo del Grande con la Juana y dice Let's go boy, let's go boy Listo el jinete, listo el toro Suéltasela muchachos Y ahí está señoras y señores ahí Hay que centrar ese toro, ahí está señor Y no lo piense tanto el guarito que no se va a alcanzar Y dice, vuelta señores, el guaro, el guaro, el guaro, el guaro Se va, se va, se queda, se va Torazo señores y el guaro bien pegado Va de santo el chale un aplauso bonito ese muchacho Déjenlo solo, déjenlo solo Déjenlo solo ese guarito Ahí está, ahí está el vero señoras y señores Poniendo el nombre de Guatacuato Nato Y ahí está Ahí ayúdenlo, ayúdenlo a ti, ahí ayúdenlo Eso mero señoras y señores Venga el aplauso bonito ¡ substitute! San Julián Y ahí está Oh, está Rho